¿Qué tal? El tiempo va a cambiar y es que después de un fin de semana con tardes primaverales, temperaturas que han superado los 20 o 22 grados en muchos puntos de Castilla y León, incluso en el sur de Ávila, se superaron los 25 el sábado, además hemos tenido también algunas nieblas a primeras horas de la mañana, lo cual es sinónimo de estabilidad y de ausencia de viento, pues ya hemos empezado a ver este tipo de cielos y ya lo dice el refrán, cielo empedrado, suelo mojado o cielo aborregado, borregos en el cielo, charcos en el suelo y es que esperan unos días de lluvia porque van a llegar varios frentes, se va a formar una borrasca y también van a bajar mucho las temperaturas, el miércoles estaremos hablando de temperaturas 10 o 12 grados más bajas que en el día de hoy, en apenas dos días vamos a tener bastante frío con temperaturas como decíamos hasta 10 o 12 grados más bajas. En las imágenes del satélite metosal, voy a ponerme de este lado, vemos algunas nubes altas que son las que nos han ido dejando esos cielos tan bonitos que en la tarde de ayer nos dejamos algunos atardeceres rojizos que vamos a ver después en las fotos que nos mandan ustedes, los telespectadores no se las pierdan, también algunas nieblas esta mañana son esas nubes grises que se iban levantando, en general han sido menos persistentes que en días anteriores. Vamos a ver también en el mapa isobárico, primero empezamos con el parado para ver la cola de este frente que es la que esta tarde nos va a dejar ya algunas precipitaciones en zonas del norte, sobre todo en León, el norte de Palencia y en Burgos y vamos a ver cómo va a evolucionar este frente y es que va a ir avanzando un poco, mañana se forman otros dos frentes, se pone viento del norte y del noroeste y después se va a formar esa borrasca porque ya tenemos viento de levante, de origen marítimo, que llega desde el Mediterráneo y ahí es donde ya aporta humedad, la borrasca se profundiza en el Golfo de Cádiz y vemos muchísimas manchas azules sobre la península, lluvia que en algún momento se forma, se pone ese azul más rosáceo y ahí son las lluvias más intensas y esto va a ser el miércoles que es el día que esperamos que sean las temperaturas más bajas y también con precipitaciones más fuertes, vientos alisios que también van a seguir dejando algunas lluvias en Canarias. Ahora vemos el mapa de temperatura en capas más altas de la atmósfera, todavía hoy con tonos anaranjados que ya se van apartando, ya dejamos de tener 20 grados durante los próximos días y ya vemos cómo esos tonos verdosos van llegando desde el norte, de hecho a partir del miércoles se descuelga esa bolsa de aire frío, se forma una dana y nos va a dejar ambiente muy inestable, lluvias y temperaturas también bajas, además hay cierta incertidumbre en el pronóstico porque cuando estas danas se provocan, se forman, ese movimiento de ese embolsamiento de aire frío es más difícil de predecir porque ya no va con la circulación global del planeta sino que se descuelga y está aislada, está aparte, por lo tanto tiene más incertidumbre el pronóstico. Vamos a ver cómo esta tarde, a nivel de símbolos es como mejor lo entendemos, va a haber algunas precipitaciones débiles en Sanabria y también en puntos de la cordillera Cantábrica y el norte de Burgos, lo que decíamos, es el frente que nos roza justo por el extremo norte y por el Cantábrico. En el resto todavía algunas nubes altas pero aprovechen esta tarde porque tenemos máximas otra vez de 19 o 20 grados. A partir de mañana vamos a ver cómo en España veíamos cómo en el mapa de superficie teníamos esos dos frentes que se estaban formando en esta diagonal y ahí es donde se van a dar las mayores precipitaciones en el Cantábrico, en el nordeste peninsular, zona centro, también en Extremadura y en puntos del Golfo de Cádiz. Mientras se mantienen un poquito al margen en el nordeste, en Baleares, también se van abriendo algunos claros en Galicia y en el oeste de Castilla y León tras el paso del frente por la noche y en general van a bajar mucho las temperaturas en Andalucía. Estos días el fin de semana han rondado los 30 grados y vemos como ya mañana se quedan en 25, pero es que muchos puntos del norte pueden bajar hasta 10 grados los termómetros, pasar de 20, 22 a quedarse mañana en 10 u 11 en el norte de Burgos, luego lo veremos, pueden ser descensos extraordinarios. Además, avisos por viento fuerte en puntos de Girona, por esa tramontana, también en zonas de Galicia va a soplar con fuerza ese viento. Vamos a ir viendo los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, cómo se van activando de cara a las próximas horas. Mañana, como decíamos, ya esta noche el frente cruza Castilla y León haciendo este movimiento. Mañana se abren algunos claros en León, en Sanabria, en Zamora, pero las lluvias se van a quedar, sobre todo, retenidas en zonas de montaña del extremo norte, en el este, en Soria, en puntos del sistema central. Allí todavía mañana se espera un día bastante gris y pasado por agua. Las temperaturas van a bajar mucho, tanto de día como de noche. Vemos como las mínimas que hoy no han bajado de los 8 o 10 grados en casi ninguna capital de provincia, mañana en algunas ya se quedan en 2 o 4 grados cuando amanezcamos. Y las máximas, que son las que tenemos en rojo, bajan bastante, 5, 6, 7 grados, incluso en Burgos, como decíamos, hasta 10 grados menos. Eso sería un descenso extraordinario. Además, va a bajar la cota de nieve también y es posible que tengamos algún copo a partir de los 1.400 o 1.600 metros. El viento va a ser muy importante mañana en toda la comunidad, lo vamos a ir viendo provincia por provincia. Empezamos con León, vamos a hacer una especie de espiral alrededor de la comunidad por los extremos, que es donde vamos a tener esas lluvias. En León, durante la noche, pasa el frente, van a quedarse algunas precipitaciones en picos de Europa durante el día de mañana, en el resto se van abriendo claros, bajan las temperaturas, vemos como ya las máximas, como mucho alcanzan 12-13 grados y las mínimas se quedan en 2 a primeras horas de la mañana. En Palencia van a quedar también algunas precipitaciones en zonas del norte, en el resto, una vez pase el frente, mañana ya amaneceremos con algunas nubes, pero se van a ir abriendo claros durante el día y es que el frente se va apartando hacia Burgos. Tenemos temperaturas cada vez más bajas, 10 grados en puntos del norte como mucho por la tarde, las máximas se quedan en 14 o 15 en el sur. En Burgos va a ser una jornada de mucha inestabilidad, viento intenso que se cuela entre la cordillera cantábrica y el sistema ibérico del noreste, con precipitaciones precisamente en todo el norte, también en zonas orientales de la provincia, mientras que en el oeste tienen tiempo un poquito más estable una vez pase el frente. Temperaturas que bajan mucho, como decíamos, puede ser un descenso de hasta 10 grados, en cuyo caso recibiría el nombre de extraordinario y es que además mañana en Burgos, como sopla viento del norte, van a tener sensación térmica bastante más baja y es que estas máximas en puntos de bribiesca, por ejemplo, o en Burgos, que soplará el viento con intensidad, las máximas de 11 grados a eso de las 5 o 6 de la tarde pueden ser con una sensación térmica de 5 o 6 grados por el viento del norte. Tendremos jornada además bastante fría también en Soria, con ese frente que se encuentra sobre la provincia, dejando jornada gris, con muchas nubes y con precipitaciones. Como decíamos, el viento del norte, además de hacer que bajen las temperaturas, va a dejar sensación térmica todavía más baja en zonas de montaña del sistema ibérico. Vamos a quedarnos con esos 11 de máxima, pero es que tendremos una sensación térmica de 6 o 7 grados como mucho durante la tarde. Además, va a bajar la cota de nieve también con las temperaturas, por tanto, podría escaparse algún copo. También se podría escapar en la Sierra de Guadarrama, en puntos de Segovia, especialmente durante las primeras horas del día. Después, las precipitaciones sobre todo se van a quedar en zonas de montaña, son menos probables en la meseta, aunque de todas formas allí va a ser un día bastante gris. Bajan también las temperaturas, se nota ese viento de componente norte, con 13 grados como mucho y en Cuellar por la mañana bajan hasta los 3. En Ávila tendremos también precipitaciones, sobre todo en la mitad sur, en zonas de montaña, cara sur del sistema central, el Valle del Tietar. En la meseta, una vez pase el frente, los cielos irán abriendo poco a poco, aunque quedarán nubes y bajarán las temperaturas. Esperamos ya máximas, que después de varios días, por ejemplo, en el sur de Ávila, pasando de los 25 grados, ya allí como mucho tienen 16, 18 e incluso en zonas de montaña se quedan como mucho en 12 por la tarde. Vamos con las provincias donde van a tener tiempo un poquito más estable, y Salamanca, Zamora y Valladolid. En la Sierra de Béjar todavía quedan algunas precipitaciones, jornada más gris en la parte más oriental de la provincia, mientras que en el oeste se van abriendo algunos claros tras el paso del frente por la noche. Temperaturas que van bajando, pero no bajan tanto como en el norte y como en el este, y como mucho se quedan en 15 grados durante la tarde. En Zamora también, una vez pase el frente durante la noche, que va a dejar alguna gota débil, después se irán abriendo claros, quedan algunas nubes, sobre todo en zonas de Fuentes Aúco, la parte de Toro, la parte más oriental de la provincia, pero se irán abriendo claros durante la jornada. Temperaturas que aún así van bajando, porque llega ese aire frío en altura, y vemos como las máximas están en 15 o 16 grados después de estar varios días superando los 20 en la capital del Duero. Y terminamos con Valladolid, donde también esperamos tiempo más tranquilo, por la noche pasa el frente, puede dejar alguna gota, podemos amanecer con cielos un poquito mojados, no serán grandes acumulaciones, y después ya desde primeras horas del día el frente se irá apartando por el sureste, allí dejará una jornada un poquito más gris, se notan las temperaturas con máximas como mucho de 12, mientras que en la capital o por ejemplo en Villalar de los Comuneros tendremos 14 o 15 grados descensos, pero no tanto como en esos puntos donde tienen un día bastante más oscuro. Y vamos con los días siguientes, el miércoles va a ser el peor día de la semana en cuanto a lo inestable y en cuanto al frío, con muchas lluvias van a ser intensas, están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en puntos de Guadalajara y de Madrid, iremos viendo cómo nos afectan el sistema central, bajan mucho las temperaturas, ya vamos a estar en máximas como mucho de 8 o 10 grados, y esta tarde recordamos, vamos a superar los 20 en algunos puntos, o sea que en apenas dos días vamos a bajar 10 o 12, la cota de nieve va a empezar el día bastante baja, en 1000 metros irá subiendo hasta los 2000, pero a primeras horas de la mañana es posible que nieve en muchas zonas de montaña, además viento del noreste que va a reciar, va a ser un día bastante incómodo, iremos viendo de cara a las próximas horas cómo evoluciona el pronóstico, porque tiene cierta incertidumbre, pero como decimos el miércoles pinta que va a ser un día invernal, incómodo de viento, frío y con mucha lluvia. De cara al jueves y al viernes, van a ir subiendo las temperaturas, pero vamos a seguir en general pasados por agua, y es que durante prácticamente toda la semana esperamos lluvias que van a ser muy bien recibidas en Castilla y León y que nos van a acompañar durante los próximos días. Y como siempre, les recordamos, eso sí, que pueden enviarnos sus fotografías vía Twitter o también a nuestra dirección de correo electrónico. Y empezamos con esta maravillosa foto a orillas del Duero, nos la manda Concha Pelayo desde la zona de Olivares, en Zamora, donde estos días han tenido mucha niebla. Qué bonita esa estampa otoñal que nos mandaba Concha. Seguimos con Jesús del Barrio, un colaborador habitual de la sección, que muchas veces nos envía aves, en este caso un insecto, desde Juvera, Soria. Qué bonita esta foto de detalle. Y seguimos con esos cielos que se han recibido ayer por la noche en muchos puntos de Castilla y León, con esas nubes altas típicas, ese candilazo, esa refracción de la luz del sol, nos deja tonos rosáceos. Qué bonita la imagen que nos manda Julia Martín Masegosa desde Moras Verdes, en Salamanca. Y terminamos con otra gran protagonista, esta luna azul. Nos preguntaba Josefina por qué se llama luna azul si, en general, luce naranja, y es que es la segunda luna llena en un mismo mes. Esto no suele ser habitual, sucede de media cada dos años y medio, y la expresión procede del inglés Blue Moon, pero es un término deformado del inglés antiguo, que no es blue, que es bleu, y es un término que significa traidor, ya que cuando pasaba en primavera y tenían una segunda luna llena más, implicaba eso, extender el ayuno de la cuaresma. Así que no viene de luna azul, sino de luna traidora, porque les hacía pasar algo más de hambre antiguamente. Bueno, les recordamos que esta tarde vamos a tener temperaturas altas, todavía con bastante sol, temperaturas de 20ºC en muchos puntos de Castilla y León, aunque ya llegan lluvias por el norte y a partir de mañana cambia el tiempo, van a bajar las temperaturas y vamos a tener lluvias durante lo que nos queda de semana. Esto es todo, que pasen una feliz tarde, esta noche nos vemos.